Voy a seguir mi vida, tirada en la cantina, porque un amor indigno ya te lo he hecho a cualquiera. Por eso día y noche me verán por la calle, con copas y más copas, y entre las borras llenas. Por mi maldita suerte yo pide a aquel cariño, amando de creerlo que fuera canigrado. Por el vivo perdido me engaño como un niño, y por rabia el desecho con el limón me mando. Voy a seguir mi vida, tirada en la cantina, aunque mi meche vida a nadie le parezca. Por mi maldita suerte yo pide a aquel cariño, amando de creerlo que fuera canigrado. Por mi maldita suerte yo pide a aquel cariño, amando de creerlo que fuera canigrado. Por el vivo perdido me engaño como un niño, y por rabia el desecho con el limón me mando.